Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Edgar Montezioca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título y en la miniatura del vídeo vamos a ir a una rodada en conmemoración al día del auto antiguo así que pues bueno amigos iniciamos aquí el vlog en Grillers son unas hamburguesas bastante buenas y pues aquí estamos con el buchito 67 pues como ustedes saben es nuestro bebé consentido así que pues bueno hay que sacarlo para que celebre su día el yetita se quedó guardado porque tenemos que sacar al abuelo así que pues bueno vamos a darle y pues acompáñenme a este lindo vídeo pues listo amigos ya estamos aquí en las instalaciones de La Voz de Michoacán y como ustedes pudieron ver pues ya tenemos aquí todos los coches pues ya están desde los años me parece que son 40, 50, 60, 70, 80 y pues ya estamos ahorita esperando a que todos ya se organicen para que pues comencemos con la rodada ahorita al parecer vamos a ir al centro después del centro nos vamos a ir a la Enrique Ramírez y terminamos en Second Expo así que pues bueno amigos vamos ahorita a continuar con el vídeo vamos a empezar pues a grabar todos los coches los que más se puedan y pues a disfrutar el viaje así que pues bueno vamos a darle todos ustedes Gracias por ver el video. 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 Está muy, todo, aquí está este Jaguar, igual, de este video, y pues, aquí están todos los coches. Pues, pues, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos un rato aquí, y, 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 y,